This forever animal, la pera, somos lo que somos, presents Cinema Music 7th of our life, Rajy Rajesh Raj Thank you for watching one day more Cinema Music 7th of our life, Rajy Rajesh Raj And don't forget to share your videos with family and friends And of course, subscribe Mi primer negocio fue una tienda de fotocopias en Puente de Vallecas No tiene que ser mal negocio el de las fotocopias No, si eres listo Mira, en el año 95, vino un periodista a la tienda, traía un dosier para fotocopiar Yo vi de qué se trataba, pero no dije nada Esa misma tarde, me fui a ver al concejal de urbanismo Y le conté a la que se le venía encima El tipo alucinaba No me conocía de nada, pero allí estaba yo, dándole una información que le podía salvar el culo Así es como me gané su confianza Todos esos que ves aquí Todos confían en mí Porque la confianza es lo más importante ¿Puedo confiar en ti? Por supuesto Chaval, la fortuna sonría a los que son serios, discretos y trabajadores Acaba de describirme Gracias por ver el video Y no olviden de compartirlo con mi familia y amigos Y, por supuesto, suscribirse Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!